Cuanto a la situación en Honduras, sí hablé con Boñek un poquito, le pregunté acerca de lo que estaba pasando y todo eso, y me comunicó que entre él y Maynor estaban haciendo unas cosas para ayudar a la gente en Honduras, y desde aquí le mandamos, bueno, le decimos a toda la gente que estamos con ellos y que ojalá que la cosa empiece a mejorar. Boñek hizo convocatoria a la selección, hablé con Fabián Coito hace un par de semanas, cuando él me comunicó y me hizo preguntas sobre Boñek, Boñek tiene muchísimo valor para cualquier equipo, y por supuesto para la selección de Honduras, porque Boñek es un gran jugador, un jugador que puede jugar pocos minutos o puede jugar todo el partido, pero siempre va a dar todo lo que tiene, y creo que ayuda a todos los equipos, y bueno, por encima de todo eso creo que es una gran persona y creo que para los jugadores jóvenes que puedan ir a la selección es un gran ejemplo, o sea que estoy muy contento por Boñek, por su convocatoria, y sé que es merecida.